Durante los últimos días se han presentado accidentes de tránsito en los cuales se han visto implicadas algunas mascotas. Uno de estos accidentes cobró la vida de Yogi, la mascota de una joven que presenta una limitación auditiva y para quien su perro se había convertido en un apoyo para la realización de diferentes tareas. El pasado 30 de abril, en la calle 4, sector El Belén, a las 12 del mediodía, fue atropellado a un perro de raza Beagle junto a donde era su residencia por una volqueta de color amarillo que subía con material de construcción. El perrito respondía al nombre de Yogi y portaba su correspondiente collar. Ante los ojos de muchos testigos que vieron cómo le quitó la vida, el causante de la situación hizo caso omiso del hecho y huyó del lugar. Yogi representaba un papel muy importante en la vida de su dueña, ya que ella tiene discapacidad auditiva, por lo cual muchas de las labores eran en compañía del mismo. Nuestro principal propósito en esta vía es ayudar a otros, y si no puedes ayudarlos, al menos no les hagas daño. Respetar a los animales es un deber de todos. Ante lo reiterativo de estos casos, desde la Autoridad Ambiental se hace un llamado a la comunidad en general para que vele por la protección de estos animales. Se han venido presentando muchos casos sobre accidentes de caninos en la vía, ya sea porque el propietario los deja salir o se vuelan, se cruzan en la vía, ya sea porque el conductor va con muy alta velocidad y no tiene la precaución de bajar al momento de que estos animalitos se atraviesen. Hoy quiero invitarlos, sobre todo a los propietarios, que si van a sacar a estos animales a la calle, los saquen con la respectiva trailla, que no los dejen salir solos. A los conductores los invito a que por favor, si ven estos animalitos sobre la vía, bajen la velocidad, sean precavidos y si en X y motivo los llegaran a atropellar, por favor tengan la delicadeza siquiera de bajarse del vehículo, recogerlos, mirar cómo se encuentran, porque también son seres dolientes y sienten. De igual forma se reitera la importancia de la denuncia de estos casos de forma oportuna ante la autoridad competente, inspección o estación de policía.